El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo hace malabar con sus pelotitas El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo está en su trabajo limpia para brisas Es una manera de pedir a la gente por favor Tan solo una monedita que alivie un poco su tormento Con todo el sentimiento Y tiene una sonrisa para dar El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo hace malabar con sus pelotitas El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo está en su trabajo limpia para brisas El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo hace malabar con sus pelotitas El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo está en su trabajo limpia para brisas Es una manera de pedir a la gente por favor Tan solo una monedita que alivie un poco su tormento El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo hace malabar con sus pelotitas El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo está en su trabajo limpia para brisas El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita Bajo el cielo al viento y sol El también lo necesita El pibe del semáforo se está rebuscando una monedita Si usted puede ayudarlo Olé, olé Olé, olé, olé Quererte así tan locamente no puede ser Tan ciegamente que yo esté perdido por tu amor Una caricia, una mirada Fueron tus ojos que me quemaban sin saber La tarde en que te vi Sos mi fantasía desde aquel día Y en todas partes estás tú Estás tú Amándome Y muy suavemente como la espuma Son tus caricias de mujer Sobre mi piel Amándome Amante mía Amante mía Amante mía Fantasía Como una estrella De noche y día Soy feliz Contigo en ese hotel Amante mía Me das un beso Yo me estremezco Y en un latido Me siento esclavo de tu piel Amante mía Amante mía Amante mía Amor, te espero mañana, de la misma hora, en ese tiempo, te amo Sos mi fantasía, desde aquel día, y en todas partes estás tú, amándome Y muy suavemente, como la espuma, son tus caricias de mujer, sobre mi piel Sos mi fantasía, desde aquel día, y en todas partes estás tú, amándome Siempre te recordaré, mujer de mi gran amor, ya quedarme solo aquí, sufro por decirte adiós Siempre te recordaré, mujer de mi gran amor, ya quedarme solo aquí, sufro por decirte adiós Amor, hoy me alejo de ti, y me llevo al miser, todo este gran dolor No sé, si un día volveré, pero en mi corazón siempre te llevaré Me voy, por el mismo camino que aquella mañana junto nos unió Y que fue el testigo de ese amor tan grande que hoy se terminó Siempre te recordaré, mujer de mi gran amor, ya quedarme solo aquí, sufro por decirte adiós Amor, hoy me alejo de ti, y me llevo al miser, todo este gran dolor Amor, hoy me alejo de ti, y me llevo al miser, todo este gran dolor No sé, si un día volveré, pero en mi corazón siempre te llevaré Me voy, por el mismo camino que aquella mañana junto nos unió Y que fue el testigo de ese amor tan grande que hoy se terminó Siempre te recordaré, mujer de mi gran amor, ya quedarme solo aquí, sufro por decirte adiós Siempre te recordaré, mujer de mi gran amor, ya quedarme solo aquí, sufro por decirte adiós Siempre te recordaré, mujer de mi gran amor, ya quedarme solo aquí, sufro por decirte adiós Siempre te recordaré, mujer de mi gran amor, ya quedarme solo aquí, sufro por decirte adiós Cuando llegaste a mi vida, mi corazón te entregué, y en tu mundo me enredé Cargado de fantasías, soñaba tal vez que un día, sería el dueño de tu amor Sin imaginar tal vez, que contigo sufriría Te quise y no sé por qué, te quiero más todavía Y van pasando los días, y nunca podré olvidarme Que ya no tengo tu amor, que ya no podré más verte Que ya no tendré tus besos, por el resto de mis días Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime por favor El por qué lloran tus ojos Y tus lágrimas descubro la perla de la traición Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime por favor El por qué lloran tus ojos Y tus lágrimas descubro la perla de la traición Cuando llegaste a mi vida, mi corazón te entregué Y en tu mundo me enredé, cargado de fantasías Soñaba tal vez que un día, sería el dueño de tu amor Sin imaginar tal vez, que contigo sufriría Te quise y no sé por qué, te quiero más todavía Y van pasando los días, y nunca podré olvidarme Que ya no tengo tu amor Que ya no podré más verte Que ya no tendré tus besos, por el resto de mis días Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime por favor El por qué lloran tus ojos Y tus lágrimas descubro la perla de la traición Dime, 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 dime la verdad Dime, dime, dime por favor El por qué lloran tus ojos Y tus lágrimas descubro la perla de la traición Y rompe la chuve A tu acordeón ¡Vamos mi gente! ¡Vamos! ¡Este es tu ritmo! ¡Pelos! ¡Te giras! Y que lo bailes Susana con Ignacio Allá en Mar del Plata Y Carlitos Margo El gran festival de los pescadores ya está empezando Repican tambores y los timbales ya están sonando Y la gente alegre Va batiendo palmas Y al son de esta cumbia los pescadores alegres bailan Y la gente alegre Va batiendo palmas Y al son de esta cumbia los pescadores alegres bailan Pescador, pescador Que navegas al mar Esta es tu canción Pa' que la bailes de corazón Pescador, pescador Que navegas al mar Esta es tu canción Pa' que la bailes de corazón Por sentimiento Y mucho ritmo ¡Qué hermosa cumbia! ¡Vamos, Pichi! ¡Vamos pa' Mar del Plata! ¡Win! Es la fiesta linda y la más hermosa del Mar del Plata Con todo su brillo hasta la luna y el puerto bailan Y el mar se divisa Con todo su encanto Y el gran festival de los pescadores sigue brillando Y el mar se divisa Con todo su encanto Y el gran festival de los pescadores sigue brillando Pescador, pescador Que navegas al mar Esta es tu canción Pa' que la bailes de corazón Pescador, pescador Que navegas al mar Esta es tu canción Pa' que la bailes de corazón Pa' que la bailes de corazón Hoy te vi pasar Con tu mirada llena de dulzura Y mi corazón Se enamoró por toda tu ternura Yo no sé por qué Sentí por dentro ganas de hablarte Y decirte que Por un error tú de mí te alejaste Decirte amor Que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que hemos cometido Han naufragado nuestros sentimientos Decirte amor Decirte amor Que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que hemos cometido Han naufragado nuestros sentimientos Te vi pasar y me enamoré Te vi pasar y me enamoré No sé por qué No sé por qué Sentí por dentro ganas de hablarte Y decirte que Y decirte que Por un error tú de mí te alejaste Por un error tú de mí te alejaste Por un error tú de mí te alejaste Y decirte amor Que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que hemos cometido Han naufragado nuestros sentimientos Y decirte amor Y decirte amor Y te digo adiós Por un error Solo en el amor Solo en el amor Hallarás la luz Que te da la luz Que te da la luz Que te da la vida Solo en el amor Solo en el amor Solo en el amor Hallarás la luz Que te da la vida Y en tu vientre azul Niña de papel Hoy renacerá Contigo la lluvia Chiquilina dulce Con ansiedad Te entregaste a él Y bajo la luna Hoy florecerá Hoy florecerá En ese jardín De tu corazón Una nueva vida Una lucecita Bella Que te hará llorar de pena Y cantarán Y cantarán por tu llanto La más linda canción Y se dormirá en tus brazos Con un beso de amor Solo en el amor Solo en el amor Solo en el amor Solo en el amor Hallarás la luz Que te da la vida Y en tu vientre azul Niña de papel Hoy renacerá Contigo la lluvia Una lucecita Bella Que te hará llorar de pena Y cantarán por tu llanto La más linda canción Y se dormirá en tus brazos Con un beso de amor Solo en el amor Solo en el amor Solo en el amor Hallarás la luz Que te da la vida Y en tu vientre azul Niña de papel Hoy renacerá Contigo la lluvia Chiquilina dulce Con ansiedad Te entregaste a él Y bajo la luna Hoy florecerá En ese jardín De tu corazón Una nueva vida Música 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 Madre cuanta belleza Tiene en tus ojos Con tu sagrado manto Junto al altar Te pido Te pido aquí rezando Te pido aquí llorando Dame solo un milagro Y mi enferma Se sanará Somos tus peregrinos De la esperanza Y a ti rogamos Una gracia especial Por la paz Por la paz de este mundo Por los que tienen hambre Dame solo un milagro Y mi ama enferma Se sanará Virgen del Rosario Dulce Madre Nuestra Dame con tu manto Una bendición Virgen del Rosario Dulce Madre Nuestra Dame con tu manto La fe de tu amor Música Madre Tan solo un milagro Y mi ama Si se Música Somos tus peregrinos Y a ti rogamos Una gracia especial Por la paz De este mundo Por los que tienen hambre Dame solo un milagro Y mi ama enferma Se sanará Virgen del Rosario Dulce Madre Nuestra Dame con tu manto Una bendición Virgen del Rosario Virgen del Rosario Dulce Madre Nuestra Dame con tu manto La fe de tu amor Música Virgen del Rosario Dulce Madre Nuestra Dame con tu manto Dame con tu manto Una bendición Virgen del Rosario Virgen del Rosario Dame con tu manto La fe de tu amor Dame con tu manto La fe de tu amor Dame con tu manto La fe de tu amor Me fascina, esa chica me fascina Me fascina, esa chica es un bombón Me fascina, esa chica me fascina Y bailando esa chica es un amor Me fascina, esa chica me fascina Me fascina, esa chica es un bombón Me fascina, esa chica me fascina Y bailando esa chica es un amor Ay que lindo que mueve tu cuchera Como me enamoran su dulce mirar Esa chica así que está re buena Y a mi corazón ya lo tiene enamorado Ay que lindo que mueve tu cuchera Como me enamoran su dulce mirar Si le robo un besito de su boca Hasta mi cabaña me la voy a llevar Me fascina, esa chica me fascina Me fascina, esa chica es un bombón Me fascina, esa chica me fascina Y bailando esa chica es un amor Si le robo un besito de su boca Se le robo un besito de su boca Me fascina, esa chica me fascina Si le robo un besito de su boca Me fascina esa chica, es un bombón, me fascina esa chica, me fascina, y bailando esa chica es un amor Ay que lindo que mueve su bollera, como me enamora su dulce mirar Esa chica si que esta re buena, ya mi corazón la lo tiene enamorao Ay que lindo que mueve su bollera, como me enamora su dulce mirar Si le robo un besito de su boca, hasta mi cabaña me la voy a llevar Me fascina esa chica, me fascina, me fascina, esa chica es un bombón Me fascina esa chica, me fascina, y bailando esa chica es un amor Oye Tiki, ¿qué pasó? Me robaron hasta la bomba ya, ay No puede ser Y me robaron compadre, ¿qué vas a hacer? Me robaron en coche también la bicicleta, un cantocillo, la de coño, un lindo pantalón Pa' que trabajo tanto, laburo todo el día, si cuando me descuido me robas el ladrón No tengo más la radio, tampoco lavar ropa, si se bolsica ropa con el ventilador Y este fin de semana, me robaron la cama, y un lindo roperito que mami me compró Pero ya no tengo más nada que perder Se robaron todo, se llevaron todo, tanta mala suerte yo no puedo tener Se robaron todo, se llevaron todo, solo por el perro que tanto me quedé Se robaron todo, se llevaron todo, tanta mala suerte yo no puedo tener Se robaron todo, se llevaron todo Pa' que lo vele, toda la gente del país, con el ritmo de los tequilas Pa' que lo vele, toda la gente del país, con el ritmo de los tequilas Me robaron el mal de la baba y la bombilla, por suerte la canilla al ladrón se lo olvidó Se llevó mi ladera, pa' como de mi abuela, también la cocinita y un lindo cadejón Ahora ya no tengo trabajo ni remedio, mi señora se ha ido por culpa del ladrón Y yo quedé sin nada, con la casa pelada, por ser un laburante y un pobre boludón Pero ya no tengo más nada que perder Se robaron todo, se llevaron todo, tanta mala suerte yo no puedo tener Se robaron todo, se llevaron todo, solo por el perro y el gato me quedé Se robaron todo, se llevaron todo, tanta mala suerte yo no puedo tener Se robaron todo, se llevaron todo Se robaron todo, se llevaron todo, solo por el perro y el gato me quedé Se robaron todo, se llevaron todo, solo por el perro y el gato me quedé Se robaron todo, se llevaron todo Pasará, pasará, ya verás que todo pasará Pasará, 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 oye niña todo pasará Pasará, pasará, ya verás que todo pasará Pasará, pasará, oye niña todo pasará Pa' que lo baile justo, allá en Chamechú Vivo yo esperando ese momento, te lo tengo que decir Pero si esta noche no lo intento, yo me puedo arrepentir Ella se marchó con otro dueño, pero sé que volverá Aunque la distancia no se pare, yo sé bien que volverá Pasará, pasará, oye niña todo lo pasará Pasará, pasará, ya verás que todo pasará Pasará, pasará, oye niña todo pasará Pasará, pasará, ya verás que todo pasará Vivo yo esperando ese momento, te lo tengo que decir Pero si esta noche no lo intento, yo me puedo arrepentir Ella se marchó con otro dueño, pero sé que volverá Aunque la distancia no se pare, yo sé bien que volverá Pasará, 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 oye niña todo pasará Pasará, pasará, ya verás que todo pasará Pasará, pasará, pasará Pasará, pasará, ya verás que todo pasará Pasará, pasará, oye niña todo pasará Pasará, 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 pasará Pasará, pasará, ya verás que todo pasará Pasará, pasará, oye niña todo pasará